Si de accesorios de moda se trata, la propuesta de Adelina Bayer siempre, siempre es tendencia. En pleno auge de la temporada, Adelina Bayer presenta lo que es moda este invierno y lo hace a través de estas imágenes en las que los accesorios se imponen para complementar los looks actuales e imprimirles un sello de personalidad. Los diseños de A.B. están inspirados en la moda, logrando piezas de calidad y vanguardia pensadas para una mujer moderna. Todos los accesorios se definen con un estilo, que pasa desde el neorromántico, léndico chic y el más opulento y refinado barroco. La mujer actual es dinámica, auténtica, sensual y moderna, y ha convertido a los accesorios en un ítem indispensable de su personalidad, haciéndolo extensivo a su estado de ánimo, siendo el efecto final inquietante, llamativo y muy femenino. Hoy por hoy las tendencias en accesorios pueden definirse en casual chic, pensados para una mujer que trabaja y disfruta la vida activamente. El oversize acompaña prendas únicas y lo hace con dijes de estrellas, perlas gigantes y figuras geométricas. El estilo minimalista mistura elementos modernos con naturales y apunta a colores fríos como el azul. El étnico chic es la tendencia urbana de la mujer actual, colores y texturas tribales combinadas con ecocuero y gamusa. Finalmente el vintage reinventa el pasado a la perfección con piezas nostálgicamente únicas. Dejamos para el final las imágenes de los accesorios para botas y botinetas, que son la última creación que lleva el sello de Adelina Bayer, en la que la imaginación y el buen gusto por la moda hacen foco en los pies. Artesanías en cuero con detalles de cadenas, guardas, perlas, plumas y pasamanería que se adosan a este ítem indispensable del alto invierno.